Tras más de un mes de negociaciones entre las partes, finalmente se logró un acuerdo entre la Asociación de Salud del Tau y la Administración Municipal, representada por el alcalde Alfonso Muñoz, en la que participó en calidad de mediadora la presidenta de la Federación Quinta Costa de la Confederación de Funcionarios de Salud Municipal de Chile, María Eugenia Pérez. Las puertas en este municipio al diálogo y a la mejora en todos los aspectos posibles en el funcionamiento de salud y también al personal de salud, siempre están dispuestos de esta administración, como ha sido la tónica del primer día que asumí la responsabilidad de dirigir los destinos de esta comuna. Yo entiendo perfectamente que los funcionarios tienen que tener las condiciones adecuadas, las herramientas y los espacios necesarios para desarrollar una buena función. Y en ese sentido yo no me he perdido y una vez más, ¿no es cierto?, con este acuerdo que hemos firmado en este momento de mejora en cuanto al tema de infraestructura como también salarial, así lo ha demostrado. Además de acuerdos en materia de mejora de infraestructura y de remuneraciones, también hubo disculpas por parte de los dirigentes hacia la autoridad comunal respecto a algunas declaraciones desafortunadas que no cayeron bien y que en su momento generaron conflictos. Así lo confirmó el dirigente de la Asociación de Funcionarios de la Salud del Tavo, Manuel Reyes. Estamos muy contentos de poder llegar a buen puerto con el alcalde, se dieron las disculpas correspondientes sobre todo lo que sucedió y felices poder llegar a buen puerto. Sí, nos satisfacen 100% porque vamos a poder realizar una mesa de trabajo en conjunto con la alcaldía, dirección y funcionarios. En esta línea, la dirigente regional de la Quinta Costa de la Confusán, María Eugenia Pérez, destacó los esfuerzos de ambas partes para generar un diálogo que finalmente permitió destrabar el conflicto. Lo que gana son los beneficiarios, los de la comuna. Aquí no ganan ni los funcionarios ni el alcalde en forma particular ni individual. Todas estas soluciones, todos estos acuerdos van en beneficio de la gente. Si los funcionarios están contentos, obviamente van a entregar un buen servicio y el buen servicio va a estar dirigido a la gente de la comuna. Así que se agradece por el nombre de la comuna. Finalmente, este acuerdo ratifica el compromiso de los funcionarios para entregar un buen servicio a la comunidad y desde el municipio hacer los esfuerzos pertinentes para mejorar las condiciones de infraestructura de los recintos asistenciales y de paso considerar reajustes salariales según quedó estipulado en el documento que fue firmado por los dirigentes del gremio y el alcalde de la comuna.